Con el alma Llena de amargura Y sin saber qué hacer He venido a ti con esta duda A escuchar tu voz Vi que no es verdad Lo que murmuran de los dos Di que no es verdad Que me dejas amor Di que no es verdad Que es mentira y maldad Que alguien me quiere robar Tu corazón No podrán jamás A nuestras almas separar No podrán jamás A nuestro amor profanar Habla por favor Sea por bien Sea por mal Para saber si reír O llorar No podrán jamás No podrán jamás a nuestras almas separar, no podrán jamás a nuestro amor profanar. Habla por favor, sea por bien, sea por mal, para saber si reír o llorar. Habla por favor, sea por mal, para saber si reír o llorar.